El Complejo Educativo Colonia Los Naranjos en Apopa fue beneficiado con la donación de un centro de cómputo para sus estudiantes por parte del proyecto Oportunidades de Inclusión Social que ejecuta la Cruz Roja Salvadoreña. La comunidad educativa se mostró agradecida y entusiasta con el nuevo equipo ya que será de mucha ayuda para su formación. Cuando ellos vinieron era un salón de clases simplemente que no tenía nada. Ahora ellos nos lo han equipado con 15 computadoras de escritorio, sus respectivos muebles para ubicar dichas computadoras. Eso quiere decir que ahora nuestra institución está un poco más avanzada en cuanto a tecnología. A la tecnología que es bien necesaria para que nuestros estudiantes cuando salgan a un ambiente laboral, en el caso de los jóvenes de bachillerato, pues tengan un mejor desempeño. Los han ayudado a facilitar más nuestro trabajo porque antes quizás gastábamos mucho dinero en salir a buscar y a investigar y ahora lo tenemos aquí a nuestro alcance, en nuestra institución y podemos buscar lo que necesitamos. El proyecto también mejoró la infraestructura del centro de cómputo colocando aire acondicionado, cielo falso, cerámica, equipo de proyección e instalaciones eléctricas para un mejor funcionamiento del equipo informático. Ahora los alumnos recibirán clases de informática. Las clases se han iniciado desde parvular y hasta bachillerato. Los muchachos todavía muchos no conocían ni cómo encender una computadora, ni cuáles programas utilizar. Nosotros hemos tratado de enseñarles desde las partes más básicas, desde el software, explicarles cuáles son las aplicaciones como ofimática, hemos aprendido los cursos de soporte técnico. En cualquier lugar que vayamos o en empresas de trabajo siempre necesitan que alguien sepa acerca de la tecnología porque los va a facilitar a enviar o traer trabajos nuevos. El proyecto Oportunidades de Inclusión Social de Cruz Roja se ejecuta en los municipios de Apopa y Ciudad Delgado. Con estas obras de inclusión social, la institución hace cumplir su obra humanitaria promoviendo los derechos de la niñez y adolescencia, fortaleciendo la educación y los espacios de convivencia en las comunidades vulnerables. Eva Velasco, DCS Noticias.